Buenas tardes. En unas horitas vamos ya a estar recibiendo a la luna nueva de Iyar. Esta es la meditación que vamos a hacer. Esto es para todos. Compártanlo con las personas que ustedes aman para que también la hagan. Comencemos. Antes que vamos a hacerla, el Ana de Coa. Pero antes que nada vamos a ir a buscar dónde está Iyar. Iyar está en el número cinco. El número cinco le corresponde a Hot. ¿Ven cómo se busca? Ok. ¿Cuáles son las letras de Tauro, de Iyar? Pei, Vav. Ok. Ahora vamos a empezar el rezo. Ana Bekoa. Gedula Yemineja. Tatir Surara. Poder de redención. Amor incondicional. Eminamos la influencia negativa de la materia física de nuestras vidas. Conectamos con la realidad del árbol de la vida. Recordamos las lecciones del ayer. Geset. Abraham el patriarca. Sus letras son Aleph. Bet. Gimul. Yod. Tat. Sadik. Pasemos a la segunda línea. Gabel Rinat. Amecha. Sagbenu. Tajarenu. Nura. Nagi. Borno. Shei. Dishuteha. Kababacham. Parhem. Tajarem. Rashamaika. Dishuteha. Tamik. Komlem. Llegamos a la quinta. Hasim. Kadosh. Perof. Tuha. Nagel. Adateha. Vamos a ir. Hacer el Tikkun Alephesh. Un regalo de la rey. Aquí está la pe. La pe. Aquí está la vav. Aquí está la memhe shin. En otras palabras, vamos a hacer así con nuestras manos. Memhe shin. Pei he. Si tienen espejuelos, se lo quitan. Y empiezan a sanarse por la coronaria. El cerebro derecho. Cerebro izquierdo. Los ojos. Los oídos. La nariz. La boca. Los brazos. Los senos para las mujeres. Los hombros. Todos nuestros órganos. Los muslos. La coyuntura. Las piernas. Los pies. Las manos. Los dedos. Librandolo todo. Recuerden que quien están sanando es a su alma. No es el cuerpo de ustedes. No es el cuerpo físico. Es el alma. Es la nechama. La que estamos sanando. Es la más. La que menos poder tiene espiritualmente. Pero es la que más manda sobre nosotros. El mes pasado se me olvidó introducir esto. Y hoy sí lo puse. Aquí lo que dice es luna nueva en Iyar, Tauros. 22 de abril del 2023 a las 2.08 pm. Hora de donde ustedes estén. Esa es la hora que es. Y 13 partes del minuto. Planeta Venus. Gouverá. ¿Qué les parece? Y estas letricas. Este es el tetragramatón de Iyar. Todo. Eso fue lo que nos puse el mes pasado. Todo mes. Toda luna. Tiene un metratón especial. El de aquí es. Yot. Hey. Hey. Yot. Yot. Respiren. Cierren los ojos. Inhalen el yot. Pásenlo por todo su cuerpo. De la coronaria hasta el dedo gordo del pie. Y sáquenla por el dedo gordo del pie. Exhalen. Inhalen la hey. La coronaria por todo el cuerpo. Hasta llegar a los dedos de los pies. El dedo gordo. Que salga. Exhalen. Exhalen. La otra hey. Coronaria. Luz. Entrando al cuerpo. Hasta los dedos de los pies. Y sale por el dedo gordo. Exhalen. Inhalen la yot. Y haga lo mismo. Inhalen. Que entre por la coronaria. Para todo el cuerpo. Que salga por los dedos. El dedo gordo del pie. De los pies. De cada uno. Bendiciendo la tierra. Con nuestra luz. Aquí tenemos ya lo que hemos hecho. El keter. Hoshma. Binah. Los ojos. Las orejas. La nariz. La boca. Geser. El brazo derecho. El brazo izquierdo. El torso. Netzak. Hoth. Hoth. Y Yesoth. Y Malhut. El final. Si quieren hacerlo más detenidamente. Entonces miren las letras de cada. De cada renglón. O de cada cuadrito. Y bendíganse más. Hoy es jueves. Vamos a buscar. La bendición del jueves. De los ángeles. Vamos a llamar a los ángeles de los jueves. Aquí lo tienen. Los nombres de los ángeles son estos. Que están aquí. Estos son los nombres de ellos. Todo lo demás son palabras que están ahí. Y pueden estar. Y claro. Se lo saben leer mejor todavía. Pero los ángeles son estos. Ahora volvamos al renglón número seis. Que es Yesoth. Yaid ee lamha penezo shereikadishuteha. Shabatenu kabel ushmazakatenu yodeatalu. Bajito se dice. En silencio. Amén. Selah. Ahí la tienen. Esta. La voy a poner todos los videos. De lo que sea de. Meditaciones o videos. Que hagamos. Para lo que es luna. La vamos a poner en el último grupo que habré. Ahora yo se los pongo ahí. Y ustedes. Van a. Ahí la van a tener. Si quieren esperar a las dos cero ocho. Perfecto. Si quieren hacerlo ahora. Háganlo. Con la conciencia que es el dos cero ocho. Ok. Pero de todas maneras. Aquí tienen una. Una herramienta nueva. Fresca. Acuérdense que ya para el día quince. Que está llegando. Vamos a. A reunirnos todos a las doce de la noche. Para ir al jardín del Edén. A las doce de la noche. No haber. No hay excusa. Las madres que tienen niños chiquitos. Y el niño está llorando. Perfecto. Tráiganlo. Que hace falta que el niño llore. Pero vengan. Ok. Es necesario hacer todas estas cosas. Y de verdad decimos que queremos cambiar. Una pequeña observación. Todos los cambios que he puesto en el grupo. Es porque donde no hay disciplina. Donde no hay organización. No hay espiritualidad. No puede crecer. Para nosotros. Poder crecer. Y llegar a ser lo que estamos aquí para hacer. Tenemos que ser disciplinados. Y tener todo en orden. Nuestra vida. Nuestros pensamientos. Nuestras acciones. Todo. Con el favor de Dios. Eso nos va a ayudar. Muchos a todos. Que tengan una bella tarde. Nos vemos después en la clase de María de los Ángeles. De la numerología. Muchas cosas lindas para todos. Que Dios me los bendiga. Amén. Y nos vemos en la clase de la escuela. Y nos vemos en la clase de la escuela. Y nos vemos en la clase de la escuela. Y nos vemos en la clase de la escuela.